Hola chicos, bienvenidos a Phoenix Park. Les cuento que este es uno de los parques cerrados más grandes de la capital de Europa. Lo que estamos haciendo hoy día principalmente es buscar a los venados ciervos. La verdad es que no sabría específicamente decir de qué son, pero estamos aquí en la búsqueda porque justo hoy día hay mucho ruido y la verdad es que son tímidos y cuesta un poquito encontrar. Este es un centro muy muy grande en donde tú vas a poder disfrutar de distintos tipos de actividades. Por ejemplo, hay gente que viene aquí a practicar deporte, también puedes hacer un poco de caminata, puedes venir a comer, pero están prohibidas las barbacuas. Así que seguimos volcando. Voy a hacer un vlog de los parques. Un super gesto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día en Phoenix Park. Les cuento que no venía de que llegué a Irlanda y cuando llegué, estos eran puros tulipanes y al parecer están cambiando la segunda instancia a las flores. Una cosa que me llama mucho la atención de acá es que están muy estructuradas las plantas. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, están puntualmente en un rectángulo. Y ninguna planta en este caso se arranca de ese rectángulo. Ya chicos, les cuento. Uno de los principales objetivos por qué la gente suele visitar el Phoenix Park es precisamente porque vas en busca de los ciervos. Acá es una reserva natural de ciervos. Idealmente uno no tiene que alimentarlos, la gente suele hacerlo. La verdad es que yo la primera vez que llegué también lo hice, pero realmente no se alimentan los ciervos. Les comento que aquí en Phoenix Park también hay un zoológico. Pero no voy a hacer más detalles de eso porque a mí no me gustan los zoológicos. Pero para la gente que sí les gusta, les comento que aquí también podrán encontrar. El Phoenix Park está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Efectivamente estamos haciendo de todo. ¡Pum, cara, los ciervos! Allá te voy, ciervo. ¿Seguimos caminando? No lo encuentro, no lo encuentro, no sé dónde están, no sé si hoy día no están, no creo si viven aquí, pero no lo encuentro. Me voy a encontrar, ya lo vi, ya lo vi. Allá te voy. Ya lo encontré. Allá va la rata, ustedes no les alcanzan a ver. Pero sí, lo que pasa es que justo hoy acá en el parque hay mucho ruido. Entonces está un poco difícil de poder encontrarlos porque son muy tímidos. Yo lo vi, ustedes no lo vieron. Lo lamento en el alma, lo lamento en el alma. Pero yo lo vi y lo he recorrido toda la tarde, pero les voy a subir ahí algunas fotitos de otras peces que me he encontrado con ellos. Sigo aquí, no sé dónde estoy, tampoco sé dónde metí a mis amigos. Pero estoy segura que los voy a encontrar, aunque ya es un poco tarde, los ciervos se suelen ver un poco más temprano. Entonces igual ya está como difícil la misión, pero estoy metida aquí. Mira, la gente un poco sucia. Ya, me voy con la felicidad de que al menos he visto cuatro ciervos, dos cafecitos y dos blanquitos. Yo creo que les voy a añadir a este video fotitos para que los puedan ver en su máximo esplendor. Un tips que a mí me ha funcionado, yo no sé si será un tips real, pero un tips que a mí me funcionó mucho fue el tema de venir temprano. Yo vine aquí a las cinco de la tarde, me he hecho y me pongo a conversar. Entonces esa no fue una buena decisión. Está comiendo, pero le está bien. Les comento que subimos y también les cuento que me peleé la pera y me peleé la mano por subir esta cuestión. Así que ustedes no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Tiene una vista bonita así. Voy a averiguar bien cómo se llama porque no sé cómo se llama.